Vamos a ver las imágenes de este robot. Para mí le faltan unos labios carnosos, que va a servir como paciente para muchos que están dando sus primeros pasos dentro de la medicina y que quieren, por ejemplo, probar algunos métodos de anestesia. A ver. El simulador de paciente humano es un simulador, justamente como el nombre lo indica, de paciente que se utiliza acá en la ARBA, en la asociación de anestesia, para simular diferentes escenarios que pueden ser presentados en la vida cotidiana del anestesiólogo durante una anestesia en el quirófano. Tiene un sistema que reconoce cada una de las drogas inyectadas. Las drogas no son reales, sino que se simulan con algún líquido que después el simulador lo reconoce y de acuerdo a un código de barras que tiene la jeringa lo puede detectar, digamos, y tiene una balanza de precisión dentro que calcula o que mide, en realidad, la cantidad de dosis que le estamos suministrando al paciente. Otras prestaciones que, por ejemplo, papadea, abre los ojos, responde a los estímulos de luz. O sea, ¿se maneja tal cual un paciente se encuentra antes de empezar el proceso de anestesia? Sí, se maneja, o sea, reacciona. Cuando uno recién lo conecta, lo puede conectar de diferentes maneras. Una de las maneras es conectarlo como un paciente normal. Durante ese escenario de paciente normal, uno puede ir variando diferentes parámetros y haciendo que el simulador reaccione frente a diferentes estímulos.